que no son postes aptos para las cámaras, porque cuando hay mucho viento se mueven las cámaras, entonces, bueno, hay que modificarlo. Las otras sí son dos cámaras nuevas, que van también en el barrio, en relación a pedidos de la policía y de la gente del COM, siempre basándose en el mapa que tiene la policía de los sectores más problemáticos de ESA. Y en ese barrio últimamente hay muchos pedidos de, bueno, problemas que vienen a suceder. ¿No son los municipales o los municipales? No, los municipales. Sí, sí, ya tenemos las cámaras, tenemos las cajas, solamente falta el trabajo de cooperativa y después la conectividad, que la cooperativa deja la conectividad y el municipio hace la conexión y todo. ¿Y cuántas cámaras van a ser? Dos. Dos. Son cuatro. Son cuatro. Por esos dos postes, claro. Dos se trasladan, se van, digamos, en su momento con dos era suficiente, ahora se falta dos más. Hay que modificar el recorrido de las cuatro para que quede el sector cubierto. ¿Alguna otra duda? No, solamente saber, en términos generales, si ustedes conocen cuántas cámaras hay en general de ESA con conectividad. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A que funcionan realmente todas las cámaras, los domos, todas las inversiones que se han hecho? Todo, fue una sola, me dijo el viernes el jefe del CON. Fuimos a ver, en realidad, fuimos a ver el CON. Sí, no había movido nunca, justo, estábamos ahí, entramos, el CON está en refacción, están cambiando el piso y esas cuestiones, así que, bueno, medio que entramos ahí nomás, ahí nos dijo la cantidad de cámaras que... Nos dijo que hay una que no está funcionando en este momento, que el resto están funcionando. Está funcionando en realidad, pero me parece que es un domo que está fijo. Bueno, fuimos a preguntar eso porque tampoco tenemos información. Y, bueno, quedamos en que cuando esté terminada la obra que están haciendo, nos van a avisar para que vayamos todos y veamos cómo funciona y para que nos pongamos en... Esa pregunta, Angélica, justamente se la hice a la persona encargada, porque también por parte de la gente muchas veces nos llegan esos comentarios, y él me comentaba de que hay un alto porcentaje de delitos que se esclarecen gracias a las cámaras, pero que por ahí, por ser cuestiones que están judicializadas y por ahí hay menores implicados y demás, no se pueden dar a conocer públicamente. Pero es información que, bueno, maneja seguramente Policía de la Provincia, junto con Seguridad Ciudadana y con la gente del COM, en el cual, digamos que hay un alto porcentaje de esclarecimiento y de prevención. Bueno, nos contaban hechos puntuales que no podemos mencionar ahora, pero que tienen que ver con la prevención. Sí, la verdad es que son datos muy interesantes, pero bueno, no se pueden publicar de ninguna manera. Claro, pero que sepamos que hay una sola que no funciona está muy bueno, porque la gente siempre se está preguntando, ¿viste? Sí, sí, por eso fuimos a averiguarlo, porque no teníamos la misma información por ahí, y bueno, eso nos dijo... En algún momento se hizo mucho eco, que había muchas que no estaban funcionando. Claro, por eso. Gracias a Dios lo solucionaron, eso está muy bueno. Bueno, lo damos por aprobado. Sí. Sí.